Hola moradores, hoy vamos a ver la especialización cuerpo a cuerpo o como el resto de dos mortales suele llamarla la vuelta melee que se subdivide en tres grupos dependiendo del tipo de arma, desarmado, a una mano y a dos manos y nos vamos a centrar en desarmado. Si tenéis interés en jugar en plan ninja debéis aumentar la agilidad y equipar perks que aumenten tanto el sigilo como el aumento de daño por muerte sigilosa. Este es un enfoque divertido hasta que te pillen porque contra un grupo grande sin una buena defensa estás jodido, por eso vamos a usar todos los puntos sobrantes para convertirnos dentro de lo posible en un tanque. Como podéis ver aguantamos bien contra un ejército de necrófagos que rondan el nivel 20 y como dato extra podemos recuperar vida debido a que los ataques de los necrófagos nos aumentan la radiación, pero con el perk necrófago el incremento de radiación también nos va a generar un poco de salud. Os recuerdo que armas como el puño americano, el guante de botseo, la garra de sanguinario, el servo puño, el guantelete de minerotopo y alguna más entran en el grupo desarmado, es decir, aunque parezcan armas a una mano no lo son, el juego te doy cuenta como si fueran puñetazos, así que subiremos el daño de dichas armas con el perk puño de hierro. Por otra parte, las espadas, machetes, cuchillos y similares entrarían en la categoría a una mano. Para aumentar su daño usaremos dos perks de gladiador. Y el bate de baseball, almadena, super maza y parecidos irán a dos manos que se corresponden con dos perks de bateador. De las tres nos centraremos en desarmado porque solo necesitaremos tres puntos a diferencia de una o dos manos que nos piden nueve. Y aunque con ese perk solo aumentamos el daño un 20% a diferencia de las otras, que nos suben hasta un 60%, un guantelete de sanguinario o un servo puño ensangrentados no tienen nada que envidiarles a una super maza o espadas. Con ese 20% extra vamos sobrados. Así podremos dedicar más puntos a defensa porque como ya sabemos ir a melee implica recibir más hostias que en una comunión. Dicho esto, os aclaro que la especificación más exacta de lo que vamos a hacer sería una build melee desarmado medio tanque sin servo armadura. Los perks que vamos a necesitar para aumentar el daño son puño de hierro, incisivo, artista marcial, viva la radiación, que nos da hasta un más 5 de fuerza cuanta más radiación acomodemos, adrenalina y masacre. Y para potenciar nuestra defensa, bloqueador, bárbaro, vitalidad, acorazado, arriesgado, serendipia, rabio de los chaviondos, que además de la defensa también nos aumenta el daño, y si vais solos, trotamundo solitario. También os podrían interesar guerrero improvisado que reduce el deterioro del arma, al igual que caballero blanco que reduce el deterioro de la armadura. El uso del perk arriesgado lo dejo un poco a vuestra elección, ya que este perk nos reduce el daño recibido a costa de perder 30 puntos de acción por golpe, y eso podría desembocar en la pérdida total de puntos de acción, lo cual nos dejaría sin poder usar el golpe fuerte. Pero si os limitáis al golpe rápido, seréis imbatibles. A costa de perder algo de daño, eso os lo dejo a vuestra elección, pero si veis que os matan más de la cuenta, no es para nada una mala opción este perk. Y en el tema de las mutaciones necesitaremos músculos retorcidos y garras, que son las imprescindibles, pero también vendrían de perlas, reacción suprarrenal y demonio de doz. Y para mejorar la defensa, anclado y pie de escamosa. Para la armadura, lo que más nos va a interesar son las piezas legendarias que nos sumen fuerza o que tengan la propiedad inflexible, que al tener poca salud nos sumará hasta un máximo de más 3 puntos por pieza en todos los atributos especial, salvo resistencia, pudiendo sumar un total de hasta más 15 puntos. Para las armas será imprescindible que encontremos alguna con el atributo legendario ensangrentado. Ya sabéis, las que hacen más daño, cuanta menos salud tengamos. Porque si un simple y miserable puño americano puede llegar a traspasar 2100 de daño, imaginaos lo que puede llegar a hacer un servo puño o una garra de sanguinario. Si ya tenéis acceso al refugio 79, os recomiendo encarecidamente ir completando la armadura del servicio secreto por sus brutales estadísticas de defensa. Basta con comparar el torso con el de una servo armadura de excavador para haceros una idea de lo buena que es. También podremos encontrar los planos para los módulos, como el de matón, aerodinámico y con contrapeso, que también os subirán el daño. Bueno, recordad que esto está pensado para ir sin servo armadura. Con la servo habría que hacer bastantes cambios. Pero cuando tengáis vuestro personaje así, seréis unas máquinas. Y bueno, creo que ya solo me queda decir que para infligir el máximo daño en un golpe, lo que hay que hacer es echar a correr hacia el enemigo y darle con el golpe fuerte, el que consume puntos de acción. Si le dais con el golpe rápido, también funciona bastante bien. Y bueno, creo que ya está. Solo recordaros que ciertas drogas y alimentos os suben la fuerza, y que cuanta más fuerza, más daño. ¡Ay! Bueno, por fin hemos terminado. Bueno, moradores, nada, nos vemos por el yermo. ¡Chao! ¡Ay! ¡Pajad! ¡Ah! ¡Bajad! ¡Ah!